Chicos, me voy a cenar. Bueno, me voy a cenar con nuestros amigos y voy a ir a comprar algo para llevar. Ay, me he olvidado. Me he olvidado una cosa. Tengo que volver. Vale, chicos, yo he cogido lo que tenía que coger y sabéis lo que pasa, ¿no? ¿Qué está lloviendo? No es mal que no llueve mucho, pero estamos a 27 de junio y voy en chaqueta. No puede ser. No puede ser. Es verdad. O sea, mirad que yo, Miguel a veces se queja, yo le digo, no te quejes. Ya sabíamos que esto era así. Yo sabía que era así, pero no en junio, 27 de junio. Pero bueno, ya me he mirado la gente. Hola, chicos. Nuevo día. Hoy es viernes y ¿sabéis qué tengo que hacer? Cosas de mayores. Cosas de la vida de adultos, ¿qué significa? Y da al banco. Y llevamos poniendo muchísimo tiempo estas cosas. La verdad que, ay, es que poco está de pie. Siempre las acabo haciendo Miguel, pero ¿sabéis? Me toca hacerlas a mí. Me he hecho una herida. Hoy voy de deporte. A ver si puedo. Me creo que soy bancueril, pero es que, sinceramente, no me apetecía, no sabía que ponerme. Y digo, mira, pues me pongo de deporte, porque aquí la gente va mucho de deporte y tal. Y digo, me pongo de deporte y ya está. Y eso, me voy al banco y luego a ver si consigo ir al gimnasio. Luego tengo que teletrabajar, comer. Ah, y creo que si todo va bien, nos vamos a ir a Victoria. Seguro vamos a ir con unos amigos y tal. Y va a ser muy guay. Así que... Que se ha girado esto. Así que os voy contando. Hola, chicos. Nuevo día. Hoy es sábado. Y creo que ayer os conté que igual nos íbamos a Victoria, pero al final no nos vamos porque ha habido un problema con la casa, tal, no sé qué. Y no podemos ir porque la casa no está, básicamente. Y no pasa nada. Haremos otro plan. Creo que vamos a ir al flea market, creo que se dice. Que es como... Yo os te enseñé. Tipo un mercadillo cubierto o algo así. A ver, pues darnos un pasito por ahí y tal. Enseño mi look Vancouveril de... De junio. A ver si consigo. No se puede. A ver ahora. Espero que no se caiga el móvil. Vale, ya. Es como un vestido de verano total. Pero es que estoy harta de vestirme siempre con la misma ropa. Necesito ya algo de verano. Entonces me he puesto un suete. Y esto que queda como una faldita y tal. Y así voy a ir. Y con unas teportugas. Esperemos que no llueva porque... Otra vez. Está anulado. Pero es lo que tiene vivir aquí, chicos. Chicos, ya hemos ido al mercadillo. No hemos encontrado nada, la verdad. No merecía mucho la pena. Y ahora estamos en... En la zona de Fals Creek. Que hemos venido a dar un paseíto y a tomar un café. A ver si no enseña. Pero está bastante chula esta zona para pasear. Mira a estas niñas. Que bien tocan. No, 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 no. 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 Hemos venido a la Chilene. Que Miguel se está probando... Propita. Aquí estamos en el centro comercial. Que hemos venido a comprar un bañador y poco más. Un saludo bastante normalito por aquí, Vancouver El duciote Pero por aquí no tiene nada que ver, es solo por fuera chicos Mirad, este es como el hotel pero luego por dentro obviamente pues no es Porque era un plato Lo quiero intentar grabar por fuera pero no sé si podré Porque estamos justo en el edificio, sabéis Que mi piel no me da tiempo Hola chicos, mirad que pelitos que me acabo de grabar Hoy es domingo, gracias Nos vamos a hacer una ruta por Stanley Park Que está aquí al lado, ya hemos desayunado y todo Y nos dirigimos para allá De deporte Porque así es como si hicieramos deporte Que el otro día que dije que iba a ir a gimnasia fue el punto positivo Mirad cuantos patitos Cantos Cantos Estamos discutiendo porque Miguel dice que ese es el hijo de ese Y es que ese es un gancho y ese es un pato Pero bueno Dice hola 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 Mirad que pasada el lago ¿Dónde? Ah es verdad Mirad chicos ¿Los veis? Que monitos Ir por este caminito Vamos a investigar Como buenos exploradores Mirad El lago está un poco sucio Pero Basta nada Voy a ver ¡Aaah! El chico Hay una garza Pero no se si la podéis ver Ay si está lleno ¿La veis? Sí mirar miguel y mirar los árboles que altos son o sea es que a ver si os lo puedo enseñar mirar y 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 vamos a hacer una barbacoa en casa porque es verano y los veranos que voy a llevar la noche y tres semanas y 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 que no hace tanto calor. Hola chicos, me voy a quedar con unos amigos. Está diciendo que me voy a quedar con unos amigos, pero estoy teniendo un problema con las heridas de los pies. A ver qué bonito. Y todos los zapatos me duelen, entonces me he tenido que ir con las crocs, que son mis zapatos de ir por casa. Pero es que es el único zapato que no me duele, porque como... No puedo llevar el pie cerrado, pero esto es como grande. Y aparte tiene agujeros por lo que el pie respira. Pero claro, es que voy ridícula. Ahora os lo enseño. Mirar esto. Pero bueno, es lo que hay. Y no me puedo poner ningún otro tipo de zapato. Y las heridas que tengo, como que... No es que se me estén infectando, pero un poco sí. Entonces me tengo que aguantar, porque si no es que pueda estar así, pero entre semana, que es mucho peor. ¡Buenos días, chicos! Mirad, mirad. Son las siete y media de la mañana. Uf, que son. Esperad. Así. Son las siete y media de la mañana y nos vamos al paintball. No sé cómo se me dará, la verdad. Os voy a ir grabando. Ahora mismo, la verdad que soy un poco espesa para hablar. Pero tenemos un cumple. Y eso, como visteis, ayer fui a cenar. Y fuimos a Ikea, compré unos muebles para un amigo y tal. Y nada, os voy a grabar también hoy el paintball y todo eso, que va a ser súper guay. Y a ver si me disparan eso. Aquí estamos de deporte. Preparaditos. ¿Qué te parece, Pimor? Porque he preparado para darle bolazos a Manel, que es su cumpleaños. Pero Manel, ¿quién va a recibir más bolazos tuyos? Creo que tú, ¿no? Mira, te voy a ir a la cara. ¿Ves la cara? Vamos a tener aquí. Aquí me la saco ahí. ¡In sync de chicos! ¿Sabeis mi pasado? Aquí. ¡Sí! ¿Vale, pasamos en el problema? Tiene dos campeones de España y los do zwaros. ¡Ja, de por sí! ¡Está jugando! 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 No, 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 no. ¡Está jugando! ¡Está jugando! ¡Está jugando! ¡Está jugando! chicos ya hemos vuelto el paintball y ahora nos vamos a la playa y hay una barbacoa ha sido muy guay es la verdad es un poco agotada porque así un poco gacha encima nunca hace calor aquí vale pues 30 grados un calor y me gusta mucho la verdad es muy guay duele un poquito pero se puede soportar perfectamente mirar tengo heridas de guerra veis una dos y luego aquí otra hay otra y en la espalda pero bueno hay aquí también me ha dado pero muy bien me gusta mucho y ahora pues eso nos vamos a la barbacoa de la playa y qué más os cuenta el paintball pues que yo pensaba que me iba a dar como más no sé como si fuera susto pero no me he visto bastante valiente que eso también mola y nada es muy divertido así que si podéis ir con vuestros amigos y sin lugar a dudas chicos otra vez a coger las cintas de la playa brujita no hay nadie ah no hay es esto que me es lo que me no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!